Bueno, pues aquí seguimos. Me quedo con alguien a quien yo quería conocer. La verdad es que yo le descubrí en las redes sociales y fue tan amable de decirme, oye, os veo, os he conocido, me gustaría venir un día. Y le dije, por favor, me encanta lo que haces, me encanta cómo es él y sobre todo me gusta muchísimo que tengas esa capacidad de adaptarte porque él no sabía nada, ni de qué íbamos a estar, ni de qué íbamos a hacer, no tenía ni idea, nada más que venía a cantar dos canciones. Pero eso es una. Encima venía a cantar una. Pero no, yo encantado. Yo creo que esa es la gracia de todo esto, que es todo como muy rodado y despreocupado, aunque en el fondo lo que hablábamos antes, haya un trabajo, pero se basa todo en una despreocupación y de ahí es de donde sale el que no te pongas nervioso, de donde sale un espectáculo muy cercano con el público, de la despreocupación en ese aspecto, en el que se sufre un imprevisto, bueno, pues no es un problema. Para adelante y más gracia. El burlesco malandrín, Jackie Pinter. Pinker, sí. Pinker. Jackie Pinker. Lo que te dije, esto es por el que Facebook te quita la denominación de origen, no te deja ponerte un nombre. Entonces yo cuando me creé el burlesco malandrín, el burlesco malandrín se ponía mucho a nombre de empresa, no sé de qué, pero empresa. Entonces me decía, esto no es tu nombre real. Y una amiga un día me dijo, que me puse muy fino, iba con unos zapatos así, y me decía, uy, es el Jackie Pinker. Y me hizo tanta gracia el nombre que lo adopté. Y me vino a la cabeza en el momento de crearlo. Jackie Pinker, pero haces el burlesco malandrín. El burlesco malandrín. El personaje es el burlesco malandrín. Que es una combinación entre el cabaret, entre lo irónico, lo picaresco, sobre todo el público con el que interactúas. Ese mundo maravilloso en el que siempre se ha brillado mucho, en el que ha habido siempre mucha luz, mucho maquillaje, mucha pluma, mucho de todo, pero que también tiene un punto un poco oculto. Un mundo no conocido del todo. Es que nos han dado a conocer el cabarete desvirtualizado de las películas, de las grandes producciones. Y es al contrario. Si el cabarete era del malaje, no era todo tan bonito como te lo pintan en un televisor. Era de gente apestada de la sociedad, donde se iba a reunir lo peor de la sociedad. Y yo quería recuperar esa magia. Algo que ha nacido no con grandes bandas, ni con grandes medios, ni con grandes atrezos, sino algo que ha surgido del fango y ha creado un imperio tan grandioso como lo que ahora mismo se concibe como que era el cabaret, pero tuvo sus inicios muy duros. Fíjate que creo yo, no sé, cuéntamelo tú, cuando uno quiere trabajar en esto, tiene que inventarse un personaje o crearse un personaje. Y tiene que ser muy difícil decir qué me pongo, qué llevo, cómo me he visto, cómo me maquillo, qué utilizo, porque hay mucho para ponerse y cada uno quiere ser alguien diferente de todo lo que ha visto anteriormente. Sí, de hecho al principio acaba siendo una cosa de la que al final es totalmente diferente porque va evolucionando. Entonces tú al principio lo concibes como una cosa, pero al final acaba eso en una cosa no diferente, pero sí como un sucedáneo más... Vale, porque llevas en esto no tantos años. Nada, pero si es que esto, lo mío es casualidad completamente, pero es que yo creo que los grandes artistas que tenemos hoy en día han surgido de la casualidad. A mí siempre me ha gustado mucho el teatro, la música, nunca me he dedicado a ello, alguna obra en el colegio, lo típico, pero no profesionalmente. ¿Tu profesión cuál eras? Diseñador gráfico y ilustrador. Ilustrador y diseñador gráfico. Sí, siempre he sido muy cercano al arte, en todas las aspectos. Y eras un hombre que trabajaba en eso y que te gustaba el espectáculo. Me fascinaba el transformismo, sobre todo. Vale. El transformismo, o sea, yo siempre se lo... Ayer se lo decía a Óscar, digo, el causante un poco de esto soy Las Fellini, el culmen, porque a mí yo conocí el mundo del transformismo gracias a La Prohibida, allá por el 2007, que yo era gótico. Y de repente, claro, apareció La Prohibida. Y digo, ¿cómo me puede a mí fascinar tanto esta mujer que no es el típico estilo musical que yo escucho? Antigua, los góticos éramos súper cerrados a nuestro estilo y ya. Y es más, yo no sabía ni si estaba dentro o fuera del armario lo que era. Y claro, de repente, un icono gay que canta pop, que me fascina esa manera, digo, y a raíz de ahí un mundo. Y me fascina ese arte y Las Fellini, pues, en septiembre actuaron en mi boda. Y gustó tanto a... Yo, claro, tenía un poco de miedo porque el público... Yo vivo en un pueblo de Palencia. Y eran familiares míos y tal, pero yo no sabía cómo iban ellos a coger algo que a mí me fascinaba, pero sí que realmente Las Fellini, encima, es un tipo de humor muy psicológico. Pero es que me... Claro, me estoy inundando de información. Uy, es que yo soy como el de... El hombre este. Me estoy inundando. O sea, que tú eras un hombre que trabajaba de diseñador gráfico, que te gustaba todo esto, pero que no hacías nada en ese sentido. Actuar en tu boda... Las Fellini. Las Fellini. Y dije... ¿Por qué? Yo siempre pensaba... ¿Y por qué actuar en tu boda Las Fellini? Pues porque la llamé yo. Las llamaste tú. Claro, yo con Óscar me llevaba ya bien. Yo tenía relación con Óscar y... Y te casas. Y me caso. Y después del matrimonio, en la luna de miel nace esto. Y fue así. En la luna... Yo soy una persona que me cuesta mucho relajarme y tranquilizarme. Entonces, en la luna de miel en México, me aburría como una... No me aburría, pero sí que es verdad que la mente... Oye, que te aburras a la luna de miel, no sé, que desviste. Oye, yo me cuesta mucho tranquilizarme. O sea, de verdad... Pero de ahí aburrirte a la luna de miel. No, aburrirme no, pero... 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 No, aburrirme no, aburrirme no. No, aburrirme no, aburrirme no, aburrirme no. Y de hecho, mi personaje es un cabaretero del inframundo inspirado en la muerte mexicana. Cabaretero del inframundo... Inspirado en la muerte mexicana. Todo esto se traduce en qué? Pues que en la muerte mexicana, en la filosofía, es que tú cuando mueres allí no vas al cielo ni al infierno, vas a un submundo en donde vas a disfrutar del descanso eterno. Una cantina llena de catrinas, de música, de color. Y yo soy el cabaretero de ese lugar al que van. Un poco anfitrión de todo ello. Sí, el que lleva el espectáculo de la cantina donde la gente acaba terminando. Hay un momento en tu vida, entiendo, que tienes que decidir, quiero hacer esto. Vamos, si es posible, a cerrar las puertas, por favor, compañeros de ahí. Porque si no, tenemos... Ah, que están cerradas ya. Ah, que son muy gritonas. Has metido a gente con poca ropa en una habitación muy pequeña. Esos son muchos y ahí, vale. Te decía que, claro, tienes que decidir convertirte en un personaje. Es que no lo decidí. No lo decides. Yo sí quería, pero esto es el quiero y no puedo, que siempre te tiene que animar a alguien a empujar. Porque lo tienes de cogido, pero no te acabas de atrever. Y justo el gerente del restaurante donde yo celebré la boda, pues a raíz de la boda empezamos a entablar un poco de amistad. Y le gustó también tanto lo de Lasferini que me dijo, ¿tú qué quieres hacer esto? ¿Por qué no lo haces? Y yo, pues ¿cómo voy a hacer? Dice, para Halloween. La fiesta la organizas tú. Yo, pero si no tenía ni personaje ni nada. Yo sabía un poco lo que quería. Entonces en un mes me tuve que probar canciones, me tuve que mentalizar de actuar frente a un público de 200 personas que nunca había cantado en directo frente a nadie. Y yo tenía pánico a estar con la gente. Me daba una especie de tic nervioso que yo no podía controlar. Y a raíz de... Dije, venga, va, ¿por qué no? Terapia choqué. Yo soy muy loco a veces. Y fue en la casualidad, es lo que te digo. Es casualidad, pero ya que te metes, te metes en serio. O sea, tú tienes que ser como persona y como personaje agotador contigo mismo. Y sin personaje y sin nada, sí. Agotador me refiero al hecho de estar constantemente en ebullición. Pensando, diciendo... Ya me he acostumbrado. No, constantemente diciendo, no sé si esto quiero, no sé si esto me gusta. Exactamente bien. Soy intenso. Eres intenso. Se lo digo al productor que me está ahora ayudando. Le digo, tienes que entenderme, es que yo soy un poco intenso. Y me dice, esa es la palabra. Claro, pero es que eso es muy bueno en esta profesión tuya. Porque lo otro, lo contrario, es lo peor que te puede pasar. Quiero decir, esta profesión es para gente intensa, excesiva, que vive todo muy... De muchas maneras, que se implica constantemente, que detallista, meticuloso, supongo, ¿no? Muy minucioso también en lo que te gusta. Claro, es lo tuyo. Tienes que solucionar todo lo que haces. Claro, claro. Es esta profesión. Ahí es cuando se demuestra, por eso te digo, puede haber gente que cante mejor, peor, menor o mayor calidad. Pero las ganas las enfoca. Se le ve. O sea, cuando alguien realmente lo vive, lo que decíamos antes con los chicos estos, que la actitud tiene mucho que ver en todo esto. Y en la actitud a ti se te ve que te implicas en lo que haces. Entonces, pues, por ejemplo, puedes ser mejor, peor cantante, mejor, pero se ve que lo estás intentando y que igual a ti te cuesta más que a otras personas. Pero cuando tú pones intención y pones ganas, se acaba. ¿Tú cómo te defines? Yo soy un culo inquieto, totalmente. Bien, pero si es una parte tuya que la mueves mucho. No hace falta ni definirlo. O sea, es una imagen mía y ya está. No hables. Vale. ¿Tú te gusta mover el culo? Y está muy bien. Me gusta desarrollar todo lo que está en mi cabeza, intentarlo. Vamos, pero vamos por partes, que el cuerpo tiene muchas partes. Culo inquieto quiere decir que te gusta mover mucho, mover mucho todo. Pero, claro, cabaretero, transformista, artista, showman, hombre ecléptico. ¿Cuál es un poco tu...? Yo siempre digo cabareteros. Cabareteros. Es una palabra preciosa. Y engloba muchas cosas. O sea, el cabarete, quieras que no, luego tiene muchas subdivisiones. Entonces, eso es que tampoco se define lo que... Esto es más para verlo. Puedes definirlo. Mi espectáculo se basa mucho en... Bebe mucho del show de un transformista. Las Fellini, lo que pueden hacer ellas de interpretar un tema o llevarlo a la sátira y de repente interactuar con el público. Que ahí es donde se crece un transformista, mi modo de ver. O sea, donde se vale. Y yo, por ejemplo, hago mis propios temas y otros temas en versiones de momento. Te estamos viendo. Mírate. Cosas que hemos visto tú y yo. Esto fue en el certamen de chirigotas de mi pueblo. Que me pusieron a presentarlo. Me pusieron a presentarlo. Y cantando cuple picante. Está usted muy bueno, me dice el doctor. Está usted muy bueno, se lo digo yo. Qué gracia. Cambias de look por lo que veo, ¿no? Esta es la peluca nueva. La peluca nueva, la que llevas ahora. Sí, lo que te dije. Vas evolucionando. Esto es en Palencia. Mira, muy parecido a como ya. Pues esto es en Palencia, en un bar que se llama El Incuerno 2.0. ¿Él? Y Uncuerno. Y Uncuerno 2.0. Y hacen... Pero fíjate, en ese escenario, que yo se lo estoy diciendo al gerente, digo, es que jamás me imaginé yo estar ahí actuando. Es que luego te da estas sorpresas. Porque yo en ese local vi a Ani Bissuit, una cantante que a mí me apasiona. Y yo de repente, a los dos años, estoy ahí cantando. Muy bien. En Palencia parece que está parado, pero hacen muchas cosas. Bueno, es que creo que esto es una cultura que además se ha extendido por suerte. Y creo también que es una cultura a veces poco valorada, ¿no? Por muchos empresarios. Es arriesgado. Hoy en día es difícil ya... ¿Esto qué es? La cena. Este es el local donde yo celebro la boda y el causante de que el local, el restaurante San Francisco... Y gracias Amarillo, a juego con los mantelos. Mira, mi abuela ahí. Viéndome. Esto era un... ¿Qué pasa? ¿Abajo con los manteles? ¿O cómo es? Una fiesta de verano. Entonces yo quería llevarlo a lo tropical porque mi cabarete es muy caribeño. O sea, es... Bebe de... Es muy berlínes, pero muy... Y llevo una falda de plátanos homenajeando a Josephine Baker. De acuerdo. La gran Josephine Baker. La gran Josephine Baker. Y ahí se me apagó el micro porque me meneaba mucho con los plátanos. Y sí, estas escenas, pues fíjate. ¿Cantas tú siempre? Sí, no... ¿No te gusta el playback en ese sentido? Hombre, a ver, yo sé que es necesario en muchos sitios porque muchos sitios no reúnen las condiciones. Pero digo playback de otros artistas, no. Canto canciones de otros artistas, pero las canto yo. Las cantes tú siempre. Y muy en mi estilo. O sea, electrónica o cosas de esas. No, pues canto mucho Cuple Picante. Y luego tengo una cosa muy graciosa que es que versiono temas de Amy Winehouse que están en inglés y para que la gente les entienda les traduzco al castellano. Y luego lo llevo un poco teatralizado. O sea, lo llevo a cabo... Esto es en un... Fíjate, pues de un restaurante de 200 personas en un bar de mi pueblo afuera de 28 personas. ¿Cuál es tu pueblo? Guardo, en Palencia. Guardo. Pero si conozco yo, Guardo. Qué raro que nadie conoce a Guardo. ¿Te lo conozco? Sí, 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 sí. Cuéntanos, yo sé. Pues mira, no, te voy a decir una cosa. Yo tengo una... Durante años mi familia estuvo yendo a otro lugar y teníamos un matrimonio que veraneaba en Guardo y que tenían sus hijas con ellos allí. Iban a Guardo y nos venían a visitar siempre a nosotros. Y yo recuerdo perfectamente que una vez fuimos a Guardo. Una vez nada más estuve en Guardo. ¿Hace cuánto? Muchos años. Claro, ahora lo que ha pasado es que los pueblos de las cuencas mineras y tal... Han cambiado mucho. Han bajado. Claro. Yo recuerdo que eran pueblos en los que había mucho atractivo turístico. Sí. Iba mucha gente que tenía casas allí. Muchísimos habitantes y gente que era de fuera y venía a trabajar a Guardo. Pues sí, 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 sí. Ahora somos una zona un poco desangelada por lo de la minería, pero bueno. La evolución ha ido en ese sentido. Sí, pero hay mucha gente, hay mucho orgullo guardense. O sea, que hay mucha gente que tira para el pueblo. Eso está muy bien. Oye, sabes que yo no te conocía, pero creo que eres una persona tremendamente culta, tremendamente culta, a quien le gusta aprender de la cultura, porque el cabaret es una cultura, porque la música es también una cultura y porque la historia del cabaret requiere cultura. Has hablado del inframundo, de la muerte mexicana. Todo esto implica conocer y saber un poco lo que hay tras un escenario de historias maravillosas, incluso muchas de ellas antológicas, que nos llevan a muchísimos tiempo atrás. Y ya no es estudioso, es que a ti cuando algo te fascina intenta saber más de ello. Yo, por ejemplo, siempre he sido un estudiante normalito, pero es verdad que cuando algo me llama, intento... Te metes de lleno ahí, te involucras. Sí, y lo que bebes... O sea, yo donde más he aprendido de todo esto es con compañeros y compañeras de profesión. O sea, de verles, pues de ver un show de, ya te digo, Yogurina Boroba, de Supreme, de Lux, de La Prohibida, te quedas con bromas, con cómo llevan todo y es que quieras que no, se te queda grabado aquí. Y tienes ganas de investigar más y cómo nació todo esto, el transformismo, y cómo es este arte. Y lees y tal, y ya te digo que es que te lleva una cosa a la otra y sin darte cuenta. Ahora te dedicas solamente a esto. ¿Esta es tu forma de vida ya? Bueno, mi marido tiene una peluquería, le ayudo en la peluquería, luego sigo haciendo diseños e ilustración, pero sí puedo decir que esto, hombre, lleva un año y medio, pero sí está tirando para adelante y yo pretendo. Hacer de esto tu profesión, ¿no? Sí. Que es lo mejor que te puede pasar. Claro, el poder vivir de lo tuyo y con algo que has creado tú, porque ya te digo que yo creo mis propios temas y es una idea que yo he concebido. Oye, ¿tu marido te conoce hace cuántos años? Cinco, va a ser. Claro, y te conoce y tú eras... Otra persona, di lo normal. Un chico que conoce, que te enamoras, que te gustas, que vives la vida, que esto y lo otro. A él es que le gusta mucho esto también. Sí, pero un día, de repente, claro, dices, oye, que estoy pensando que me gusta mucho esto, ¿qué te parece si yo de vez en cuando me pongo? Y él te ve un día por primera vez ya... Pero no se plantea así, fíjate, es que él lo vivió conmigo a la vez, todo. O sea, lo del ofrecimiento, lo del viaje, lo de ahí me gusta. Y él también le metí un poco en el mundo del transformismo, nunca había visto a una transformista. Y él también le empezó a gustar mucho. Entonces, es que él lo ha vivido como conmigo. Es como que... Es una evolución conjunta de los dos, ¿no? Sí, sí. Y yo soy mucho gracias a él, porque yo sin él no podría dedicarme a esto, por el apoyo, porque es verdad que te anima y porque, claro, a veces requieres una persona que tiene un trabajo y necesita que dedicar tantas horas, pues igual no puede desarrollarlo por el tiempo o por un modo económico. Y él, por ejemplo, sí me ha apoyado mucho en eso. ¿Y contigo es crítico? Sí, lo que más... Lo que no le gusta te dice esto. Sí, sí, no, esto no. Me dice, va, mierda, ¿qué mierda es esa directamente? Pero sí, y le hago mucho caso, ¿eh? Yo puedo pecar de que parece que soy muy mío, pero no es así. Yo escucho mucho y acabo haciendo caso. Es curioso, pero tienes poco que ver, a ver cómo te digo esto. A ver, ¿eh? No, es un piropo, es un piropo. Entonces, di lo que quieras. Poco que ver con lo que muchas veces hemos visto en personajes en estos mundos y trabajos. Por aquí han pasado muchísimos y muchas veces yo he echado de menos ciertas actitudes en la vida. Sé que me vas a entender, ¿no? En la vida en general, porque lo que tú haces es un personaje, es un trabajo, pero luego la vida también tiene otras muchas cosas, ¿no? Y a veces he hecho de menos que, pues, determinada... Es que no quiero decir cultura, porque eso me parece muy feo. Pero sí hay determinada forma de entender y de ver la vida y de comportarse y de que tu vida no sea nada más que hacer un playback y ponerte un peluco ni salir al escenario, sino que luego haya muchas más cosas, ¿no? Mucha gente lo tiene, mucha gente lo hace, pero tú eres en ese sentido alguien de lo mejor que he conocido, en ese sentido, como persona con la que se puede hablar de todo un poco. No es que no se pueda con las demás, sino que a veces yo echo de menos a alguien, bueno, pues, que también... Que viva por y para esto y que fuera de esto siga con la misma actitud. Que tenga una actitud y que tenga una conversación y con quien pueda hablar de muchas cosas, que eso no pasa siempre. Pero mira, a mí en charlas y tal, me pasa al revés. O sea, en vez de llevar al transformista a la vida diaria, llevo a la persona que soy habitualmente aquí. También pasa una cosa, eso me puede pasar hablando contigo y explicándote esto porque me apasiona y realmente se ve que lo vivo, pero porque me gusta, no porque pueda ser mejor o peor, porque puedo ser un arrastrado para algunos, pero me gusta. O sea, y sí, no sé, a mí me pasa una cosa y nunca he tenido una revelación con este personaje. Yo no entendía, por ejemplo, los actores cuando decían necesito que me venga la llamada y yo ponerme, que me posea el personaje, que sea yo. Yo decía, la tontería, tú estás... Y me ha pasado. Yo tengo amigas que me dicen, deja de hablarme como el burlesco. Y digo, pero ¿cómo habla el burlesco? Dice, sí y tal, y me intento imitar a mí sin disfrazar de burlesco y no lo consigo. O sea, es un personaje que en el escenario, te juro que coge expresiones que yo no he usado en mi vida ni las he pensado y las intento hacer en mi vida cotidiana y no me salen. O sea, ha sido al revés. Bueno, está muy bien eso también, ¿no? Que te crees del todo tu personaje y que luego tú eres otro. Sí, sí, y eso es lo que te digo, que en vez de llevar el transformista a la calle cuando no estoy haciendo esto, es al revés, he llevado al de la calle a esto. Oye, ¿cómo llevas tú ese otro mundo que hay, que existe evidentemente, un poco más de más promiscuidad, de un poco de vicio, de noches locas, de gente que se arrima, que se acerca, de historias que yo siempre he pensado que pasan en todas las profesiones del mundo? En este mundo. Y ya está, ¿no? Pero tú esto, quiero decir, ¿eres el típico que luego de noche se vuelve loco un día, que le gusta tomar, estar, hablar, que te enrollas hasta las mil, que has conocido gente y que te puede gustar uno u otro, que vives esa noche de una forma más intensa porque te dedicas a esto, o tú acabas de actuar y te vas a tu casa con tu marido, tan ricamente los dos, y te conviertes en quien eres tú, que es otra persona, y a vivir la vida. No, mi marido me acompaña a muchas, y de hecho le da mucha rabia no poder venir a verme. ¿Pero para que no se fía o porque le gusta? No, porque le gusta. Uy, estamos ya a estas alturas, con esta pinta, ¿quién va a querer comerse esto? Oye, perdona, claro que no, por favor. Y no, yo sí me quedo, me quedo hablando con la gente, pero porque a mí no me deja de fascinar que haya gente que al final se me acerque, ay, cómo me ha gustado, no sé qué tal, que es lo que pretendo, a ver, tampoco vamos a ser hipócritas, porque si lo queremos hacer con todo, siempre, ay, a ver quién se me acerca, a ver a quién le ha gustado, pero yo me quedo hablando y es más, con mucha gente que se me ha acercado y que han venido porque les ha gustado el personaje, he acabado teniendo más amistad y fuera de esto he acabado saliendo con ellos de fiesta o cuando no he tenido dónde ir, oye, que estoy por aquí, estoy solo en la ciudad, vamos a dar una vuelta. Yo soy muy de, yo creo que la profesión no es estar simplemente en el escenario, es lo que viene después también. ¿Tú crees que eres una buena persona? Sí, sí, creo que sí. Es que eso es algo que creo que es muy importante, que a lo mejor a veces puede jugar en tu contra. Soy muy tontorrón, muy inocente, mi marido me riñe mucho, me dice, es que eres tonto, es que eres tonto, porque yo soy muy inocente, me fío mucho de las personas y soy muy buen compañero, o sea, yo como me fascina tanto la profesión, soy de, sin yo tener por qué hacerlo, en locales en los que yo suelo actuar, cuando yo actúo le digo, ay, ¿por qué no contratas a este también que me fascina a este transformista? No sé qué, le pongo vídeos, ven, tráele, pero porque, no sé, no es ni bondad ni maldad, es que soy natural en ese aspecto, ¿no? Usas mucho una palabra que me encanta, que define mucho la profesión, que es fascinación, ¿no? Sí, lo uso mucho. La fascinación, lo que te fascina, creo que la fascinación define muy bien lo que es el cabaret, lo que es este espectáculo, ¿no? Esa fascinación que a veces se entremezcla con lo oculto, con lo gramuroso, con lo prohibido también, ¿no? Con lo que se ve pero que no existe, con lo que uno puede llegar a decir que no es verdad, ¿no? Con todo lo que uno se imagina, ¿no? La imaginación en el cabaret es muy importante, ¿no? El público puede imaginarse de ti muchísimas cosas. Y más el cabaret, eso, que no caer en el tópico del cabaret, porque, claro, la gente como cabaret tiene ciertas cosas que es lo que te decía antes, que se han visto. Entonces tienes que desarrollar el cabaret, cabaret, que siga apareciendo en la línea del espectáculo de variedades, pero llevarlo a tu terreno, ¿sí? No es fácil, es verdad. No es fácil. Claro que no es fácil. Decía alguien que no puedes dedicarte a esto si no eres un poco mala. ¿Qué tienes tú de mala? ¿Sabes lo que quiero decirte con mala? ¿Hay algún punto en ti que cuando algo no te gusta de verdad dices, oye, mira, esto no? No. Yo soy muy tonto. Lo acabo diciendo, pero poniéndote a mí las excusas y como para que te acabes dando cuenta tú de que no me está gustando. Hombre, si ya... Yo soy muy directo y si... Pero tampoco me ha pasado esa situación. No. No, no. Yo estoy un poco en el limbo, porque a ver, si nos metemos en el mundo del transformismo puro y duro de travesti, se dice, se oye, hay muchas cosas. Pero es que yo no soy travesti. Y me lo dicen las propias travestis. Me dicen... Y yo, claro, yo oigo muchas veces entre compañeras, no sé qué tal, digo, joder, a mí nunca me ha pasado eso. Y me lo dicen ellas y dicen, pero ¿por qué tú no eres travesti? Entonces yo no sé si es... Es muy parecido. O sea, yo... A mí me cuesta entenderlo, eh. O sea, cuando me lo dicen, no lo acabo de entender. Digo, vale, no soy travesti, pero es que estamos haciendo una cosa muy parecida y estoy actuando en los mismos sitios en los que ellas actúan. O sea, ¿qué tiene que diferenciar una peluca larga y unas tetas a esto cuando estamos haciendo un espectáculo muy parecido? No sé. Pero estoy un poco en limbo, porque, claro, me pasa eso en lugares de ambiente y en lugares que no son de ambiente y requieren travesti, yo les parezco como menos porque... No menos, o sea, como que... No soy travesti, no soy tal, la gente que no entiende, ¿qué eres? Entonces estoy un poco entre medias tintas, para bien o para mal. Claro. Pero yo creo que hay una diferencia muy interesante en ese aspecto y creo que no se puede definir, pero se ve. Muchas veces las cosas no hay que definirlas, pero uno las siente y las ve, ¿no? Y lo tuyo es, lo dice tu nombre, burlesco, malandrín, ese cabaret y el travestismo puede ser otra cosa distinta, ni mejor ni peor. No deja de ser un transformismo. Y cada uno adopta su forma de ser en el escenario y la gente ve y lo... Y una travesti cantando electrónica puede parecer algo muy moderno, pero no deja de ser cabaret. Oye, el look este como... A ver, la peluca ahora que es nueva, me has dicho que es esta verde. Es nueva, es nueva. Muy mona. Fíjate, 3.000 euros que no... Bueno, te lo creería, hay cosas que son muy caras y no... Es cara, pero no tanto. Bueno, las plumas estas que también están muy bien. Sí, que estoy harto de ellas, que se me caen así para abajo. Pues esto era algo que compré así de más para utilizarlo en un traje y no sabía dónde utilizarlo, cogí la tira, la puse un corchete y digo, pues para el cuello. Pues para el cuello. Estos son unos leggings de los chinos. Ah, leggings. Soy muy de utilizar como a modo de torera. Claro, ya, claro, es muy delgado. Estás muy delgado. Esto es como una torerita, pero es de un estilo que a mí me fascina, que es el steampunk, que es el gótico llevado a la era industrial, a la victoriana. ¿Steampunk? Steampunk. Es una vertiente, una tribu urbana, un pensamiento que a mí me fascina y es la fascinación por el siglo XIX y toda la tecnología que se desarrollaba en aquellos tiempos, engranajes, máquinas de vapor. Y es de este estilo, así como con cuero. Estos son los pantalones del Primark. O sea, que tampoco es tanto. Esto es una malla que la cosillo unas pedrerías. Bueno, hay mucho de uno mismo, pero hay que saber hacerlo y saber ponértelo, saber combinarlo y saber adecuarte. Porque claro, todo en la vida está hecho. Si es que inventado está ya casi todo, seguramente. Ya, pero es que es muy fácil cuando te gusta algo. Cuando tú tienes muy claro lo que tienes que hacer... Lo que te fascina, ¿cómo te fascina? Le iba a decir, pero como si me lo has dicho que lo he dicho muchas veces, no lo he dicho. Pues sí te fascina. Pero también, es que es verdad, es que yo no sé cómo explicarlo, pero es que el personaje a mí me ha orientado, no me he orientado yo, me ha orientado el personaje. Yo en mi vida jamás habría pensado en hacer como estilo musical jazz swing. Me gusta, pero no es mi estilo predirecto. Y es que este personaje me lo pedía. A mí no me gusta, yo no me pongo en mi vida boleros ni nada. Y el burlesco quería cantar boleros. Y canta boleros. ¿Sabes qué? ¿Hablas de él como si fuera otro? Sí. Es que para mí, te lo juro, que es que no... No sé, no sé explicarlo. Es la primera vez y a mí me ha gustado mucho este arte y nunca entendía a la gente que decía que... ¿Qué hubiera pasado si tu gente no hubiera entendido esa parte? Te lo hubieras hecho igual. Te lo hubieras hecho igual. Sí, yo siempre he hecho lo mismo. Sí, a mí nunca me ha condicionado la opinión de los demás. A la vista está. Y hay un día, entiendo, en tu vida, a pesar de que digas que esto surge, que va surgiendo, en el que te ves por primera vez vestido. ¿No? Y por primera vez que cobras un sueldo, que cobras un dinero. ¿Eso te acuerdas? Sí, sí, ese, el que te he dicho. Esa vez. Las 200 personas en el restaurante. A mí siempre me ha gustado disfrazarme. Y ahí ya viste que eso podía ser una profesión. Sí, ahí fue ya cuando dije... Pero fíjate, después de esa fiesta dije, pero yo no quiero ser animador. Yo quiero tener mi propio espectáculo musical. Yo quiero tener mis propias canciones. Voy a ir tirando, cantando canciones de otros, pero yo quiero tener mi disco. Yo quiero hacer lo mío. Tienes ya cuatro singles, ¿no? Mira, te explico. A ver. A ver, yo he sacado el burlesco malandrín. Le saqué en febrero del año pasado. Y a raíz de ahí, dije, voy a sacar otro que fue animalado, que fue un single para el verano, a ver cómo funcionaba. Y yo ahora estoy creando un disco que es un poco la excusa del espectáculo musical que yo voy a llevar a cabo. O sea, voy a llevar como una especie de teatro movido por salas alternativas en el que cuento la historia de mi cabaret. Historias que han pasado en mi cabaret del inframundo. Y todas las canciones que son mías, cada una cuenta una anécdota o visiones mías de la gente del submundo. Y es lo que estoy preparando que saldrá sobre septiembre. Está ya casi terminado. Vamos a brindar. Tenía ganas de que lo dijese, sea para beber. Bueno, venga. Qué rico encima está esto. Asqueroso. Te habrán dicho muchas veces que eres, en cierta forma, no quiero tampoco creer o hacer ver que es lo contrario, pero que eres un poco, a veces, la antítesis de alguien que se dedica a este mundo. Quiero decir, un hombre sensato, casado, fiel, que a su marido le gusta tu profesión, que tienes claro lo que quieres en la vida, con las cosas claras, las ideas claras, serio en lo que haces. Esto es un poco antítesis de otras locas, trastornadas que hay por el mundo, que bueno que es todo lo contrario. Dame igual tres años, quién sabe. Claro, en este momento. Yo creo que hay una base en ti que va a ser para siempre. Fíjate, me da la sensación. Hombre, todos somos en esencia nosotros. La esencia va a ser la tuya siempre. Tienes cara de buen chico. A pesar de... No me imagino cómo eres sin maquillaje, la verdad. Lo ves. En exclusiva, solo para él. No me imagino. ¿Lo ve cualquiera? Sí, a mí no me gusta mezclar las dos cosas. De hecho, yo en mis redes sociales no me gusta. No deja de ser un trabajo. Totalmente, claro. En una cafetería no te pones a gritar a los clientes lo que haces en tu vida normal, ¿no? O sea, en tu vida diaria. No me gusta mezclarlo. Oye, ¿qué has hecho como el burlesco que no hayas hecho nunca como tú, como tu persona? ¿En qué lo diferencias básicamente? En... Por ejemplo, ¿ha sido de copas de juerga así? De... Después de una actuación igual sí que me he ido, pero porque en alguna ciudad, en Madrid, pero no he ido simplemente... O sea, exclusivamente así, vestido sin actuación. No, no. ¿Vas a tu casa donde tu familia así un día a cenar, por ejemplo? No. No. Imagínate. Vale, no, no, pues te pregunto. ¿Sales a la calle un día que te apetece por alguna razón? Nunca. Yo siempre que me he puesto así he sido por trabajo. ¿Por trabajo? Sí, es que a mí es lo que me gusta. Yo quiero el burlesco en un escenario. ¿Puedo ser indiscreto? Sí, claro. Esa fantasía de que te dice tu marido, cariño, ponte un día de burlesco y... No, no. Es que es inconcebible. ¿Cómo no es inconcebible? Se puede hacer... No, en mí, en mí, en mí. Claro que sí. Y hay bares en los que a mí no me deja sorprender, pero... Claro que hay gente que me gusta. Porque una travesti lo puedo llegar a entender. Pero bueno. ¿El sucedáneo este? No, no, yo lo tengo muy claro que esto es para... O sea, nunca harías eso porque tú no eres ese. Y tampoco me gustaría a mí. Es que, de hecho, yo no lo concebiría como un morbo, no sé. Es que esto no es un morbo, es que esto es una pasión. Sí, pero la pasión y el morbo no son incompatibles, ¿eh? Pero no, no, pero sí, pero antes de morbo es pasión. ¿Sabes? Hay gente que lleva una... Por morbo llega una pasión. Pero tú puedes generar morbo a la gente. Sí, y de hecho se trata de eso en mi espectáculo. Y te habrá pasado que haya gente que te entre y diga, oye, tú, ¿qué haces luego? Pero el morbo no tiene por qué ser sexual siempre. No. No, claro, no, no, para nada, también, también. De hecho, sí, intentamos jugar y yo sé muy claro que el coqueteo en el espectáculo no es efectivo al 90% de la gente. Pero es más la actitud que el conseguir algo con ese morbo sexual. Es más la actitud de enfocar ese morbo a ti y que tú seas el morboso y el que consiga esa actitud frente a los demás, no yo. Yo te estoy inculcando el morbo, pero para que tú seas morboso. ¿Será que yo soy más retorcido? Puede ser. Pero más retorcido en el concepto, ¿eh? No, sí, hay de todo, sí, sí pasa, que sí pasa. Pero a mí, por ejemplo, a mí no me llama la atención. No, es que no lo concibo, fíjate. Qué tontorron soy, ¿ves? Ahí dice todo el concepto. Como acabas de decir antes, dame tres años. Dame tres años. O dame un tiempo. O tres meses. Déjalo, dame un tiempo, dame un tiempo, dame un tiempo. Dame un tiempo. Nunca podemos asegurar. Me lo cuentas, ya que hagas algo me lo cuentas. Quiero presentarte a mis compañeros que son Sergio y Anire, antes de que nos despidamos hoy, que estarán por ahí, supongo, me imagino que estarán maquillándose también para hacer su número. Para hacerme honor conmigo. Su número especial. Venidos, chicos, conmigo porque el burlesco Jackie Pinker, Jackie Pinker, Jackie Pinker, es que tienes nombre de mala, Jackie. Jackie Pinker. No, Jackie era la mala de dinastía. Jackie, no, Joan, Joan Collies. Pero Jackie es nombre de mala. Sí. Jackie. Es como de, sí, de Tim Burton, de Jack. Jack Skeleton, Jackie en pequeño. Es que sos muy Tim Burtoniano. Tu nombre, sí, sí, evidentemente. Pero ya, pero evidentemente, eso ya lo sabe todo el mundo. El nombre no hace, es como el hábito no hace al monje, el nombre no hace a la persona. Jackie Pinker, que está mañana en Badulaque y el viernes en el Key. En el Key. Has hecho una gira completa. Qué guapas, mira las, y qué guapas ellas también. Estamos todos, somos muy picacianos, también. Pero tú al contrario, esto es un poco sarcástico. Sí, es verdad. Oye, has venido con tu hermano, por cierto. Sí. Que está bien que te acompañe gente. Hermano de la Pantoja. ¿Hermano? De la Pantoja. Es como la madre de la Pantoja, pues el hermano de la Pantoja. Hay temas que no podemos tocar, ¿eh? Hay temas que no se tocan y la Pantoja es uno de ellos. Esa rara. No, no es verdad. Yo no lo he dicho para mal o para bien. De hecho, yo un día en Llanes me encontré a la María, la manager, tomando unas sidras. Y me encantó, me hizo muchísima gracia. Sí, yo tengo relación con ellas. Sí. Las conozco, bueno. Majísimas, majísimas, ¿eh? Sí, bueno. Majísimas. ¿Qué ha ocurrido? Pero que no lo puedo creer. O sea, una aparición, Mariana. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido uno de los modelos que se ha ido sin calzoncillos. ¿Y de quién los tiene? Ya sabemos. El de FAC. ¿Se los ha puesto alguien? Si te los ha puesto tú, los ha reventado, cariño. O sea, me ha puesto más de un cuarto de hora buscando los calzoncillos por la tele. Eso es que le quería que le pagaseis unos, pero les tenía al escondidos. Ha dicho yo, aquí no me voy sin cobrar. Yo creo que se ha ido sin ellos, ¿eh? Sí, se ha ido sin ellos. A ver, os habrá echado vosotros la culpa, pero se los había perdido por el camino. No sé, para que veas. Es que hay gente que se quita las cosas muy fácilmente, con mucha ligereza, ¿verdad? Yo no he perdido los calzoncillos de mi vida. Es verdad. Oye, ¿conocías Bilbao? Sí, yo tengo toda mi familia, la mitad de mi familia es de aquí. ¿Ah, sí? De ese estado. ¿Qué me dices? Mi abuela, mis tíos. ¿Te estarán viendo? Sí, sí, espero. Y desde todo el panorama nacional, porque esto se ve online también. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Sí, sí, los dije. Y un beso para mi tío José, mi tía Maite, mi abuela Esther, mi hermano que está aquí, mis primos. Ah, pues un beso para toda tu familia en ese estado. Yo que no quería mezclar lo profesional con lo personal, pues ya me delató yo. Pero escúchame una cosa, es que yo creo que la vida de cada uno va siempre con cada uno y no es mezclarlo. Sí. Es simplemente ser generoso y reconocer y hasta ahí que es nuestra vida, efectivamente. Bueno, ¿y tu hermano es de Sestau? Mi hermano es de Guardo también, pero está trabajando aquí. En Sestau. Estudio aquí. ¿Y tú vives en, sigues viviendo en Guardo? En Guardo. En Guardo. O sea, que habéis ido un poco por caminos, bueno, la boda, tu marido, ¿no? El matrimonio. Sí, fue lo que más me hice. Sí, esto muy de pueblo, de establecimiento no es. Entonces ha sido un poco lo que ha ido, pero bueno, ahora con coche y con tren, vivir en un pueblo que es donde vives, pero no donde haces vida, ¿no? Bueno, es que además te voy a decir una cosa, que da igual dónde, si tú estás bien y estás cómodo, a veces a la tranquilidad de un sitio que te hace relajarte. No, 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 pero yo soy muy urbano. Tú eres de calle... Uy, sí, a mí dice mucha gente, cuánta gente, qué agobio, no sé, a mí es que me va el agobio. Yo es que me agobio cuando estoy tranquilo. Uy, mira, seríais íntimos. ¿Lo has visto? Es que yo también. Yo tengo que estar todo el día haciendo pasaje. ¿Sabes lo que es lo que más odio yo en el mundo? Dar y que me den masajes. Porque me agobio muchísimo. ¿Me habías dado un susto? Dar y que me den. Oye, si lo hubiera dejado ahí. Si lo hubiera dejado ahí. Si quieres retorcido, sí. Sí, sí. Ten cuidado, todo esto todo sin hilo. Masajes. Bueno, ya, pero... Bueno, lo uno lleva al otro, ¿no? Claro, claro. Pues yo voy directo, al grano. Sí, sí. Bueno. Sí, el masaje. Claro. La siguiente pregunta, que sería un horror, es de... Dar o que te den. Eso lo preguntamos solamente a ciertos invitados. Efectivamente. Aquí no lo preguntamos esta noche, porque es todo muy fino. Sí. Esto es todo muy fino y como estás viendo... Muy fascinante. Muy fascinante. Y la fascinación no está en que te ven y en que des, sino en que tú lo vives. En cómo lo vivas. En cómo lo vivas. Ya está. Hemos quedado estupendos en este momento. Somos muy de sketch. Total, total. Somos muy de todo. Oye, bueno, yo espero que vengas a Bilbao más veces. Creo que si tienes aquí familia, entonces... He actuado ya más veces en Bilbao. Unir y venir. Pues tienes... Yo no te había visto. Pues he actuado en el bar de Unai, en Why Not. Ah, que salí. Y eso lo pusimos. Pero no te he visto en persona. Y en el Kubrick, he estado también... Ah, bueno, bueno. Sí, sí. En el Why Not, que le queremos mucho a Unai además, que le mandamos un beso a Unai, que ha estado un poquito malito. Me estaba preguntando y te he dado antes un beso de su parte. Ha estado un poquito malito y yo espero que venga... Creo que la semana que viene viene Unai ya, porque tenemos un programa especial la semana que viene y espero que venga... Me dice ayer, no puedo tener intimidad, porque lo dije por la radio, pues toma más intimidad por la tele. Pues sí, diría que sí, Unai. Además, lo tuyo es muy caro. Claro, por Facebook, por todos los lados, que no se lo hará la digna. Pues un besito desde aquí. Oye, ¿vas a cantarnos otra canción antes de que te marches? Sí, esta es del proyecto musical también. Vale, ¿se llama? Eco. Y es muy graciosa porque, claro, todo tiene un trasfondo. Entonces, habla del eco y en la versión de estudio me doblo la voz y la canto al tipo Andrew Sister. O sea, el eco es el que canta con mi propia voz. Y no trata del eco en sí, es como... Que al fin y al cabo, ¿para qué necesitamos la compañía de nadie? Si al final nosotros mismos sabemos los que mejor nos conocemos, sabemos lo que nos gusta, salimos muy baratos a nosotros mismos en nuestra imaginación. Entonces, somos al fin y al cabo, es mejor relacionarte contigo mismo y estar bien con tu interior que con otras personas, ¿no? Y eso es consciente de lo que tú eres. Esta canción habla de eso, que qué mejor compañero que el eco. O sea, como una metáfora de... Uno mismo, ¿no? Que al final es lo único que nos queda. Uno mismo. Y el que más... Que no te lleva nunca a la contraria, te dice a todo que sí. Bueno, no sé yo, igual a veces también. Pero nos llevamos a la contraria porque nos dejamos escuchar de otras personas. Si no escuchásemos solo a nosotros... Es que muy filósofo, Jackie. Jackie Pinker es muy filósofo. Sí. Sí. ¿Tienes un punto ahí de darle la vuelta? Sí, sí, sí. Tienes un punto, eso me gusta mucho. Eco, vamos a escucharlo, ¿te parece? Pues todo tuyo... Espera, cuidado, porque estás atado. Uy, Dios mío, parezco el perro. Para que no cuerda. Que te gustaba que te ataran y digo, pues, atamos. Venga. Pues no sé quién te habrá dicho eso. Venga, cambiamos ese por este. Y todo tuyo. Y yo me pongo aquí, venga. Vamos a escuchar. Uy, qué bien aquí. No pasó en mi mente, lo juro, no sé. Es todo tan extraño. Dos inmuebles, puse del revés. Tengo su nombre y al fin lo encontré. Y a las horas de charla me quedo con él. Completo mi corazón. Lo hice más. Qué claro está. Siempre opinamos lo mismo. Y con penetración entre los dos. A mis frases pone el guiñón. Para que hablar con nadie más. Y hasta cantamos al ritmo. A todo asiente y da la razón. Si yo le llamo, acude a mí. Son, 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 son. ECO, 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 COA. ECO, 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 COA. ECO, 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 COA. ECO, ECO, COA. Complementa mi voz. Cantando esta canción. Y no me pide su jornal. Él es como vida. Me lo puedo llevar. Dejiré sus gastos a ahorrar. Maravilloso es estar junto a él. Es tan discreto. No se deja ver. El protagonismo me cede. Ya ves, es la mejor adquisición. Lo hice y más. Qué claro está. Siempre opinamos lo mismo. Hay con penetración entre los dos. A mis frases pone el guiñón. Para que hablar con nadie más. Y hasta cantamos al ritmo. A todo asiente y da la razón. Si yo le llamo, acude a mí. Son, 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 son. ECO, 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 COA. ECO, 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 COA. ECO, 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 COA. ECO, ECO, COA. ECO, 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 COA. ECO, 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 ECO. No sabemos, ¿eh? Eco, eco, eco-co Es el nuevo Cocogawa Qué va, qué va Mucho más bonito, por favor Los que queráis verle en su salsa mañana en Badulaque, el viernes en el Key Y mira, por la semana siguiente me voy a Toledo el jueves en la Orchatería al Parque el viernes a Madrid en el Cabaret, Berlín Cabaret el sábado en Griffins y el domingo con su prende luxe en el TDT de Delirio Y luego ya a Estados Unidos Pero si eres un crío Pues por eso estoy moviéndome tanto porque somos gente que no vamos a estar quieto Es un crío A pesar de envejecerme Es un crío, es verdad Soy el antitravesti y el antimaquilladores Me envejezco en vez de rejuvenecerme Como nosotros Pero nosotros, sí, sí Así acabo como yo Con el ex de homo hecho en la cara Hawái dice Qué majaca asquerosa Sí, aquí todas son muy buenas Oye, nos ha encantado conocerte Jackie, de verdad Y a mí a vosotros Tenía muchísimas ganas Vengas más veces A mí es un honor Cada vez que nos reunamos aquí Que quieras viéndote un rato Estamos encantados de que vengas Sí, a tomar un café Lo que haga falta Lo que quieras Lo que quieras Y un cinzano Mira cómo se ha quedado Mira cómo se ha quedado antes Pues también Te llevaremos al cinzano Mira Que te contraten de imagen Sí Tú eres muy cinzano Pues vendería Sí Muy cosas terminasen Podría ser la cosa Oye, vamos a ganarte flores ¿Verdad que sí? ¿Te las das tú? Sí, de verdad Hemos querido rosas De todos los colores Porque como eres tan colorido No, tú No, tú